No quiero mataros, pero estáis en medio. No quiero mataros, pero estáis en medio. A este traje le irían bien unos buenos accesorios de categoría. Aún no he llegado a mi límite. Tenéis un gran potencial. Espero que sepáis aprovecharlo. Aquí tenéis a vuestro campeón. La partida del Coliseo puede empezar. Seguro que aquí encontramos algo útil. Sí. Perfección. Se les va a vincular. Preparaos, hay un enemigo cerca. ¡Voy a atacar! ¡No! Empieza la cuenta atrás del anillo. Disparando. Acabamos con todo el pelacón. Ahora, veamos qué nos han dejado. Gracias a esa pequeña escaramuza, mi escudo evoluciona. Mi definitiva está cargada y lista para la acción. Recargando mis escudos. Recargando. Recargando. ¡No! 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 Definitiva a punto. ¡No! ¡No! La tienda está abierta. Todo el botín para mí, como a mí me gusta Mi definitiva está lista Nos movemos a mi señal Creando una brecha Aquí hay alguien ¡Me están disparando! 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 Tenemos 30 segundos para llegar al siguiente anillo Si caéis, no pienso llevaros a cuestas Curándome Recargando Aquí hay una caja de enemigo Recargando Scoot Mi definitiva está cargada y lista para la acción Nos quedan 10 segundos No me gusta tener que decirlo, pero se acabó el buscar botín Atención, anillo en movimiento Usemos esta torre de salto Recargando Vamos aquí Se ha lanzado un pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia Me gusta cómo suena eso Solo tengo que usar mi anilla de salto y me esfumaré Adiós Definitiva a punto Lanzando plataforma de salto Mi definitiva está lista Nos movemos a mi señal Lanzando anilla de salto Aquí hay un terrojo para escopeta Ven, tres Se ha lanzado un duplicador ¡Ey! Llega un duplicador Aquí hay un botiquín Recargando 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 Anilla de salto lanzada Atravesando la realidad Definitiva, vayamos aquí Plataforma de salto desplegada ¡Gracias! Mitad de los pelotones eliminados Cada minuto un idiota cae en alguna parte Objetivo adquirido aquí mismo ¡Me disparan! ¡Granada! ¡Apastaos, apastaos! Atentos, colegas Este no es de los nuestros ¡Voy a atacar! ¡Me disparan! Objetivo adquirido aquí mismo ¡Atentos! ¡Nos ataca otro pelotón! ¡Recajando! ¿Están disparando? ¡Otro! Aquí hay un enemigo ¡Estoy disparando! ¡Derribé a uno! ¡Hora de vincular! ¡Granémoslo de equipo! ¡Gracias! ¡Este no es de los nuestros! ¡He derribado a un enemigo de mí! ¡Definitiva, a punto! ¡Recargando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me disparan! El enemigo está muy cerca Ya echaba de menos un buen combate ¡Uno más al bote! ¡Gracando escudos! ¡Vamos, vamos! ¡Recargando escudos! ¡Vamos a mí! Ronda 2, empieza la vuelta atrás del anillo Anilla de salto lanzada Por aquí hay un... Eliseo está abierto Debería salir ahí y confundir Aquí hay preparados, hay un enemigo cerca ¡Dispárate! Definitiva, a punto ¡Dispárate! Atención, los lobis del coliseo cerrarán pronto Entrad ya Aquí hay alguien que nos ataca otro pelotón Tenemos uno más al bol Me dispararon Preparación, hay un enemigo cerca Acabamos con todo el traje Recargando mis escudos Un salto el botón de ericción. Necesito un turno. Aquí hay algo. Ya está, no lo sé. Tenemos compañía. Y no han venido a vender gallinas. Recargando. ¡Están disparando! Preparaos, hay un enemigo cerca. ¡Recargando! Nos queda un minuto que se cierre el anillo. Si queréis, salvo. ¡Recargando mis escudos! Lo mío es mío y lo tuyo también. Me encargué de ese. Tenemos 30 segundos para llegar al siguiente. Si caéis, no pienso llevaros a cuestas. ¡Recargando! Aquí hay un enemigo. ¡Qué pelotazo! Brecha de fase preparada. ¡Recargando! Atención. Anillo en movimiento. Ya estamos dentro del siguiente anillo. Bien. Más tiempo para recoger botines. Se ha lanzado un pase de supervivencia. Llega un pase de supervivencia. Plataforma de salto de... Se ha lanzado un duplicador. Acerca un duplicador. Activando anillo de salteo está cerrado. ¿Qué creéis que pueda haber? Ronda 3. Empieza la cuenta atrás del anillo. Aquí tenemos un pack de supervivencia. Invita a la casa. Solo queda un pelo. Aquí hay un cargador de energía ampliado. Nivel 4. Aquí hay un subfusil Brawler con equipo completo. Recargando. Activando anillo de salto. Estamos dispersados, chicos y chicas. ¡Ja, ja, ja! Recargando. Recargando. Mi definitiva está lista. Nos movemos a mi señal. Definitiva a punto. Plataforma de salto. ¡Ja, ja, ja! Necesito recargar mis escudos. Recargando escudos. Aquí tenemos un pack de supervivencia. Invita a la casa. Cortado a una brecha de pase. Voy a desplegar. Voy a desplegar una de esas balizas de reafrición. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Recargando. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Atención. Anillo en movimiento. Ya estamos dentro del siguiente anillo. Espero que haya un buen botín por aquí. Se ha lanzado un pack de supervivencia. Activando anilla de salto. Definitiva a punto. Aquí hay un botiquín. Se ha lanzado un duplicador. Se acerca un duplicador. Plataforma de sal... ¡Ja, ja, ja! ¡Me disparan! Por aquí hay un enemigo. Abriendo fuego. Derivea uno. Mi definitiva está lista. Nos movemos a mi señal. Tomá. ¡Gracias ahora mismo! ¡No! Tomá. Tomá. Va a Wick. ¡No! Flow. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!